El grupo 9 de restauradores gallegos está formado por 19 chefs representantes de otros tantos restaurantes diseminados por las principales localidades de la comunidad gallega. En su último show cooking nos mostraron algunas de sus mini creaciones de autor que suelen formar parte de sus respectivos menús de gustación. No están todos los que son, pero son todos los que están. Buen apetito. En mi tapa estrella hoy al final hemos decidido un postre y entonces va a ser un postre, la base son unos rebozuelos, estamos en temporada, confitados, con un mousse de chocolate blanco, unas arenas de sal y una trufa de verano. Ahí tenéis unos rebozuelos de temporada, confitados, un mousse de chocolate blanco, unas arenas de sal maldo, piñones y trufa de verano. Son favoraderos, represento el restaurante Culler de Pau, estamos en Breboredo, Ogrove, Pontevedra. Y la tapita que traemos hoy a este evento es una etapa de verano con los tomatitos serri marinados, semillas de padrón y una sardinita marinada. Soy Pepe Soya, el restaurante Soya de Pau, Pontevedra. Y la etapa que hicimos es una ensalada de trigueros, navajas y alineamos con un caldo cítrico. Es decir, no es una ensalada en sí, es una ensalada en donde tenemos un caldo frío cítrico que es el que aliña y a la vez nos vale como para acompañar un poco la etapa. Soy Antonio Botana del restaurante Pandemonium de Cambados y lo que presento es un jurel, un pescado muy del puerto de Cambados, muy en su momento, es un pescado absolutamente veraniego, que es cuando rebosa de grasa y de sabor, y lo curamos en sal, en una sal de curry, durante media hora. Y luego tiene un contrapunto de una crema de ciruela claudia, de la ciruela amarilla, de la ciruela que se conoce por nuestra zona como ameixa. Y bueno, creo que el contraste es muy interesante porque tiene esos toques punzantes y ácidos que hacen del bocado, que tengo un contraste creo yo espectacular. Yo soy Alberto González, de Silabario, de TUI, y bueno, pues hoy elaboramos un ceviche, un ceviche de salmón, salmón del miño, con un pilpil de naranja, un aceitito de frutos secos y nada, y un brote para decorar. Vale, es un pincho muy de producto, muy de mi tierra, muy de río, y nada, yo creo que un bocadito fresco para esta época, muy interesante. Eso ya yo a la puerta del restaurante, ya yo a la puerta de Cambados, y bueno, en mi caso lo que hice fue un queso de tía con membrillo, una mousse de queso de tía con una espuma de membrillo, y una reducción de licor café. Entonces tenemos un postre tradicional gallego, pero modificando un poquito las texturas, y bueno, que a la gente les resulta muy agradable. Estamos con Gonzalo del Mercadito, un viejo amigo de esta casa, en este caso de Galicia 10 Televisión, porque por lo que veo está se todas las salsas. Bueno, yo en mi caso hice una bira marinada con codium patate y pan de cebolla, y bueno, todos mis compañeros hicieron productos representativos del panorama gallego. Voy a destacar la del cocinero nobe de mi tierra, porque voy a ser localista, esto que defiendo que no se puede ser, que era una empanada de Lacombe, que estaba buenísima, pero había aquí recetas desde salmón del río Miño hasta mousse de Orujo, había platos impresionantes, y hemos acabado con una tarta de Santiago, así que hemos pasado por toda la gastronomía y por toda la geografía gallega.